Algo sucedió en el 2000, en el 2014, estamos hablando de en pleno sexenio de Enrique Peña Nieto. Miren, por un lado, 2011, Calderón dice que están casi extinta la organización. A principios del 2012, ya con un gobierno distinto, hablando federal, se habla de que, aunque estaban debilitados, había dos líderes que eran importantes capturar, que son, si los podemos poner en pantalla, los líderes que les acabo de decir, el fresa y el pez. Él es el pez, me parece, la primera imagen que vimos. Bueno, después, fíjense que en 2014 sucede algo que me parece fundamental para entender todo este análisis profundo de lo que está sucediendo con respecto al crimen organizado. Porque hay en el 2014 una información que le llega a la Sedena. Estamos hablando de la Sedena de Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de 2014 en los primeros dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto. Viene una información que se le da a la Sedena. Ahorita les voy a decir en dónde exactamente en dónde les llega la información, que tiene, además, muchísimo sentido con lo que aquí hemos tratado de construir como una propuesta de lo que sucedió con el ejército, de lo que sucedió y sucede con el crimen organizado. Y les llega la información en donde se les da la ubicación exacta del pez, del líder de la familia Michoacán. Y lo que sucede es que la Sedena, el gobierno de Enrique Peña Nieto, no actúa. Les llega la información para que ellos sepan en dónde está, en dónde iba a estar este personaje. La Sedena no hace caso y el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues, ignora la información. De tal forma que, pues, hasta este momento estamos, estamos hablando 2014 hasta la fecha 2023 en a principios del de este año, de a principios del 2023. Me parece que fue por el mes de marzo. Hubo un gran operativo de la Sedena, la Sedena de López Obrador, la Sedena de tiempos de la transformación, en donde estaban en busca y habían armado todo un gran operativo para justamente capturar al pez y a otros líderes de la banda criminal, de esta organización de la familia Michoacana. Se les escapa, no lo pudieron, no lo pudieron detener. Pero fíjense ustedes, desde 2014 habían mandado la información de un lugar específico, que además iba a ser un lugar, pues, prácticamente cerrado, en donde las posibilidades, si hacías un operativo de aire y tierra, eran cada vez mayores a poder capturarlo. Y de una de esas cosas que no se explican en la lógica o en el sentido común, pero sí se explican cuando hacemos un análisis más profundo, ignoran la información que tenían con respecto a líderes de la familia Michoacana y lo dejan ir. Bueno.